Los últimos meses tuviste que evolucionar mucho. Aprendimos una nueva forma de vivir cada día. Pero estamos seguros de que podemos hacer mucho más con lo que tenemos a la mano. Hemos conocido a nuevos compañeros en la industria. Y podemos elegir la habitación en la que queremos trabajar. Y sí, esta es la mayor innovación de todas. ¿Cómo será el futuro? ¿El futuro? Jamer puede responder. Ser el puente para estar muy cerca de nuestra gente, aunque estemos lejos. El futuro tiene cara de Jamer.